A, B, C, D, E, T, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z ¡Me encanta el A, B, C! ¡De la A a la Z aprenderé! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z Llámese el A, B, C, Ven y canta junto a mí A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z Llámese el A, B, C, Ven y canta junto a mí